¡Atención, gas acercándose! Ve a la zona segura. ¡Deberíamos caer ahí! Muy bien, soldado. Marca un punto de descenso para tu equipo. ¡Atención, gas acercándose! ¡Atención, gas! ¡Atención, gas acercándose! ¡Atención, gas! ¡Atención, gas! Yo conduciré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!